hola amigos parece mentira el vídeo que vamos a grabar bueno pero presento de nuevo a mi buenísima amiga marta mi compañera para la mármol ya la conocéis yo no sé para qué te presento vamos a grabar este vídeo sobre cinco cosas que odiamos del ciclismo en pleno cumbre de alpeduez justo donde termina la etapa del tour que es aquí que pusieron este monumento que estáis viendo aquí detrás en el 100 aniversario y la primera de las cosas que odiamos del ciclismo yo por lo menos es madrugar me digo yo venía comentando que no es una de las cosas que más odio hay unas cuantas que odio porque no tiene ni puta idea pero bueno a mí lo de madrugar a ver cuando digo lo de madrugar bien lo voy a matizar vale para que no que tampoco una cosa es quedar para salir en bici a las 10 de la mañana me parece perfecto a las 9 y media de la mañana perfecto pero a mí eso de quedar es que no lo hago a las 8 de la mañana para salir en bici se me toca los cojones soy manera porque es que encima los que estamos en madrid te obliga a levantarte a las 6 de la mañana o algo así porque siempre te tiene que tienes que desplazar a mí así que madrugones de esos gordos de las 8 de la mañana porque no tengo nada que hacer porque no tengo niños el que tenga niños y tal yo lo respeto pero yo no es mi caso entonces tenerme que levantar a las 7 de la mañana pasaría a las 8 que no salgo dicho esto pasado mañana en la marmón salimos a las 7 50 por lo tanto vamos a tener que hacer una de las cosas que más odiaba es una marcha pues chico no queda más no queda más cojones así que aparte que hay que madrugar porque si no se nos haría demasiado tarde esperemos que no esperemos que no pero vamos en rutas normales en entrenamientos en rutas con los colegas primera cosa que no me gusta que del ciclismo madrugar al oestea segunda cosa que odiamos del ciclismo y ahora ya sí compartida la como decirlo la mitología la lírica el proceso de la vestimenta de invierno a mí me parece que es algo que tenemos es como un ritual no el momento de vestirse en invierno porque en verano te pones el mayo te pones el culote y punto pero ponte la de térmica ponte el culote ponte la chaqueta o antes el buf la cinta para las orejas los un rollo tiene un rollo un rollo un rollo un rollo a mí me pasa igual a mí me pasa igual el invierno tenés que esta vez que tiene que ver si medio el chaleco la técnica mayor la chaqueta el culote los calcetines cubre botan los que se cubre botan yo porque usa botas un coñazo un coñazo y encima vuelvo a decir los que vamos los que vivimos en madrid que al final desplazamos en coche pues siempre te llevas en la mochila una moda de ropa de ropa seca porque llega sudado para no enfriarte la ropa en invierno es un coñazo a mí por suerte en la zona donde vivo yo suelo salir siempre ya de casa de la bicicleta hay veces que también hay veces que también pero y en mountain bike ya te cagas porque monta me ya tienes que llevar ropa porque el barro que no se quede porque la ropa te requítate esto no sé un coñazo el tema del ritual de vestirse en invierno para la bici es un coñazo y un pequeño detalle una vez que has hecho todo el ritual que no te hayas dejado la banda del pulso me ese era el tercero no pasa nada enganchamos claro enganchamos tercera cosa que odiamos del ciclismo tercera la banda del pulsómetro que siempre está fría la hija de puta y como dice ella en invierno en verano también pero en invierno cuando ya te has vestido dices se me ha olvidado ponerme la banda el pulsómetro quita chaqueta quita vosotros además el top o el sujetador lo que sea levanta levántate ponte todo y con lo fría que está bueno ya sabe fresquita en verano con que imaginaros en invierno es como se te pone toda piel de gallina tremendo yo tengo decir alguna cosa y es que en invierno como normalmente nos vestimos yo por lo menos he visto en el dormitorio de haberse levantado siempre las sábanas están con mucho calentita así que cojo la banda y la frota en las sábanas y hombre algo amortiguo pero sigue estando fría no sé cómo lo hace me voy a apuntar ese truco porque yo no lo hago va directamente así en el nórdico en la manta lo que sea la frota es un poco y hombre algo se calienta y además que es que en verano no sé por qué también está fría cuarta cosa suya porque esta es más para chicas si también viene enlazado con el tema de la vestimenta y sobre todo en invierno en verano es como más cómodo cada vez que a las chicas nos toca ir al baño a hacer un pis o lo que sea yo eso reconozco que las chicas es mucho más coñazo todo por mucho que lleves culotes sin tirantes o algo yo es que llevo mucho tiempo ya que los culotes sin tirantes pues pasaron a mejor vida porque probé los tirantes y no hay color ajusta mejor no sé no se te engancha nunca porque a veces se te baja la bandana se te engancha a veces en la punta del suelo cuando te vas a sentar de venir de una zona de estar de pie entonces yo ya opté por cogerme siempre con tirantes a pesar del inconveniente de tener que ir al baño y tenerte que despelotar tenéis que desnudar completamente en verano pues bueno no importa tanto porque hace buena temperatura pero en invierno hay días que en invierno dices hasta que acabe la ruta tío hago lo que sea pero yo aquí porque los tíos al final pues bajas un poco el culote aunque hay culotes que estoy a mí también te digo no es una cosa que odio pero es una cosa que me jode porque hay marcas que últimamente han tomado la moda de hacer culotes con la tela está como muy alta prácticamente está aquí la matiga tienes que tirar abajo ahí para sacarte aquí el cacahuete entonces claro es un poco coñazo pero bueno no es una de las cosas que odio está más para chicas así que cuarta de ella cuarta mía que yo también tengo una cuarta ya lo he dicho alguna vez y además tengo muy reciente porque tengo un ejemplo perfecto de hace tres o cuatro días aunque es un concepto que a mí siempre me ha jodido a mí no me gustan los puertos dependientes de porcentaje de pendiente brutales si no hay una compensación a nivel visual estética el ejemplo perfecto que me vais a entender porque más muchos de vosotros lo habéis hecho el mar y blanc que se sube en la quebrantahuesos la cara del mar y blanc que sube la quebrantahuesos vaya puta mierda de puerto hasta me indigno vaya mierda de puerto vaya cuatro kilómetros bueno los primeros también son que no tienen nada pero bueno por lo menos extendido pero cuando ya se pone cachondo los últimos cuatro kilómetros y medio que es duro de cojones que no te compensa nada porque encima son como muy rectas así la pendiente y agónica no ves nada porque es una puta mierda que no tiene que no tiene nada con lo bonita que es la bajada la parte de la bajada es chulísima bueno pues ese tipo de puertos duros de cojones que no te ofrecen nada y metería y más de uno me va a matar metería bastante parte del mítico mortirolo mítico mortirolo tiene muchas partes que dices qué cojones hago yo aquí que no veo nada aquí sufriendo como un animal pero tiene una mítica y al final es bonito pero el mortirolo tiene muchas partes parecidas creo que me estoy explicando no pues eso sería la cuarta cosa que el ciclismo ese tipo de puertos y me da igual en carretera que montan me refiero al concepto de pendiente de locos y sin compensación de ningún tipo y quinta compartida compartida por ambos por ambos de nuevo es común y esto es algo que nos ha pasado a todos y os pasará a todos no veas lo que me jode ya te lo tomas me lo termino tomando a coña pero es lo que me jode cuando el de delante o la de delante base en grupeta el o la de delante que también lo hacéis vosotras se suena a los mocos de los típicos de los mocos y en la pierna poder echaros a un lado de la grupeta y sonaron los mocos y luego os volvéis a meter tío que es que el de detrás lo sufre lo sufrimos los afirmos a me pone yo que siempre me salgo un poco muy rápidamente flash flash y estás ahí las mucosidades y cuando me cae en la pierna o escupe o algo así porque bueno cuando salgo del vidrio para venga vale pero cuando escupe o algo así y ya en invierno que se te queda aquí todo el churretón pegado de verdad eso lo odio esto es más común quizá en el ciclismo carretera la montaña pasa menos pero el ciclismo carretera me pone negro me pone negro el domingo siete siete mil quinientas personas alguno no va a salpicar espero no revivir este momento el domingo nos acordamos en el vídeo bueno chavales pues éstas han sido las cinco cosas y este tipo de vídeos se queda juego así que comentar poner la vuestra decir las que os parecen bien las que no estáis de acuerdo y nada chavales que nos vemos chao adiós y vamos a hacer post data vamos a hacer post data porque hay otra cosa que compartimos y que estos días se nos está dando mucho el caso mucho mucho yo ya venía avisado yo tengo que decir además se lo dije a ella que parece mentira en un santuario ciclista como es los alpes franceses con todos estos puertos míticos del tour y tal y es algo que se está perdiendo muchísimo pero no sólo aquí sino sino en todas partes no os podéis imaginar concretamente estos días pero insisto esto es una reflexión que hago de todo de toda españa de todos vosotros la el escasísimo porcentaje de personas que saluda que saluda ya no te digo que lo devuelven que saludan de primeras te voy a decir un 5% un 10% no estoy exagerando no cuesta nada vas agarraba la vida puede ser decir ale decir hola un gesto el vas agarrado y haces así con la mano lo que sea un gesto me da igual es una cortesía ciclista de toda la vida que cada vez está más en desuso no os podéis imaginar estos días aquí ya te digo está está flipando yo sí yo sí es que te cruzas gente que va sola gente que va en grupeta parejas de ciclistas y vas a todos hola ale nadie te devuelve el saludo nadie casi nadie bueno hoy ha sido hoy le iba diciendo la ruta que hemos hecho le iba diciendo mata pleno pleno porque yo creo que hemos llegado a coca cola va a tomar una cola y digo no me ha devuelto el saludo nadie pero ni mayores ni jóvenes ni hombres ni mujeres nadie es acojonante es acojonante es acojonante así que nada chavales saludar que es gratis mira hola saludamos hola chao hasta luego adiós